se piden muchas oraciones por la vida de la periodista colombiana quien se encuentra entubada luchando por su vida en una UCI pero antes de comenzar con esta nota te invito a que te suscribas a este canal donde subo noticias todos los días y a que dejes un buen like a este vídeo para que esta nota llegue a muchas más personas ya que esto me ayudaría muchísimo muchísimas gracias a todos. Se trata de la periodista colombiana Marcela Ulloa Beltrán es periodista de noticias Caracol y de la Blu Radio se conoció que en estos momentos se encuentra luchando por su vida en una UCI luego de ser contagiada de COVID-19 la comunicadora también fue sometida a una cesárea de emergencia para salvar la vida de su bebé ella estaba en el séptimo mes de su embarazo pero por complicaciones del COVID-19 y de ser entubada por segunda vez los médicos tomaron la decisión de hacer esta cesárea para salvar la vida de la recién nacida. Desde el pasado 28 de mayo Ricardo Ospina director informativo de la Blu Radio a través de su cuenta de Twitter pidió muchísimas oraciones para la recuperación de la periodista. Pido a mis colegas y amigos una oración por la salud de nuestra querida Marcela Ulloa quien afronta una dura batalla saldrá adelante Marce. Pero hoy se conoce esta noticia confirmada por su también colega quien compartió el siguiente trino. Mis oraciones de estos días van por Marcela Ulloa querida amiga y compañera de años de Noticias Caracol que batalla contra el COVID-19 y ha sido entubada por segunda vez. Tiene 7 meses de embarazo y se le debe practicar una cesárea. Que Dios y los médicos las protejan. Dios quiera que su mujer logre vencer este mortal virus y se recupere muy pronto ya que todos sus familiares la esperan muy pronto en su casa especialmente su pequeña bebé recién nacida. Gracias. Gracias. Gracias.